Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona de Motorola, bastante famosa, y nos va a contar quién es, y además nos va a presentar, no uno ni dos, sino tres equipos y algunos accesorios. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, muy contento de estar con ustedes acá. Bueno, me presento, mi nombre es Marcin Errante, soy director de producto para Motorola en Latinoamérica, y estamos súper contentos de presentar a tres nuevos representantes de nuestra familia Motorola Edge, Motorola Edge 50 Ultra, Motorola Edge 50 Pro y Motorola Edge 50 Fusion, así como dos nuevos Motobats que estamos anunciando, Motobats Plus y Motobats, cada cual con características distintivas súper interesantes. Bueno, cuéntanos un poco sobre los tres equipos principales, sobre los tres LRs. Bueno, hay una temática común a los tres, que es un foco muy fuerte en términos del diseño, en términos de los acabados, de las curvas. Entonces, si empezamos por el Motorola Edge 50 Ultra, vamos a ver, por ejemplo, la aplicación de materiales, como es el caso de la madera natural certificada FSC de sustentabilidad, y que le dan una sensación al tacto y a la vista súper delicada, pero que a su vez están muy protegidos, como por ejemplo, por el PS38, o por Corning Bonilla Glass en la pantalla. En este equipo destaca el sistema de cámaras. Es un sistema de primerísima línea, soportado por tres sensores, 50 megapíxeles en el principal, con los iOS, 50 megapíxeles en el segundo para golpe de gran angular y funciones macro, y 64 megapíxeles con tres veces de amplificación óptica, pero a través de funciones de inteligencia artificial, soportada por Moto AI, llegas a una amplificación de hasta 100 veces con excelente calidad. Estamos hablando de este producto. ¡Písame! ¡Increíble! ¡Listo! Ahora, esa última parte nos llamó la atención, nos quedó hablando inteligencia artificial, y esto es exclusivo de los móviles de Motorola, o viene de Google, porque algunas marcas a veces nos dicen eso, y es algo que se generaliza las cosas a usted. Nosotros conocemos que la inteligencia artificial no es un tema que se popularizó el año pasado, o hace un tiempito, pero que viene desde muy larga data. Estas funciones, Motorola particularmente, las aplica desde hace largo tiempo en las funciones de cámara, en las funciones de rendimiento de procesador, en las funciones de rendimiento de batería. Lo que hicimos fue empaquetar y darle más potencia a estos motores, a través de la experiencia de Moto AI, que brindan prestaciones fuera de serie, sobre todo en las plataformas de cámaras. Ok, entonces, solo para hacerle seguimiento, si yo tengo un móvil de Android actualizado, versus uno de estos Motorola hermosos, nuevos, voy a ver una diferencia en las cámaras, a nivel de lo que puede potenciar la inteligencia. Sí, sí, totalmente, totalmente. La prestación en cámaras de estos equipos es, digamos, pruébenla para realmente apreciarlo. Es increíble, fuera de serie. Eso. Háblanos del otro equipo. Bueno, el Motorola Edge 50 Pro también fusiona tecnología con diseño. Entonces, tiene un sistema de cámaras muy potente también, 50 megapíxeles de estabilización óptica, segunda cámara para ultra-angular, macro, tercera cámara para zoom óptico por 3, pero que se puede llevar con inteligencia artificial a espacio óptico por 30, pero a su vez tiene detalles de diseño, como es el que estoy mostrando en este momento, que es un acetato perlado de un fabricante italiano de este material, que se llama Mazzucchelli, que para darles una referencia, lleva varias décadas en esto, proveyendo este tipo de materiales a otros productos premium, como por ejemplo, los marcos de las gafas más conocidas que existen a nivel mundial. Esto hace que la terminación, la visual de cada uno sea diferente pieza por pieza, por lo cual lo estamos manejando con una edición limitada, que seguramente les va a encantar conocer, por sobre todo vestir. Ok, ¿y qué nos puedes decir del otro miembro de la familia? Bueno, el Motorola Edge 50 Fusion, como les comentaba, también mantiene la filosofía de llevar tecnología con vanguardia de diseño. Entonces, en este caso, la cámara principal del sistema de dual de cámara es un sensor Sony Lite A700C, que gracias a la nitidez de captura y a la buena relación señal de ruido, hace que puedas obturar más rápido y, por lo tanto, obtener tomas más nítidas. La pantalla está protegida por porningor y la glass. La parte trasera es súper delincada. En este ejemplo que tengo en la mano, es la musa de gana. Da una sensación muy suave al tacto. De vuelta, los invito a acercarse y conocerlo. Y están protegidos también por certificación IP68, que nos protege contra inmersión a la mano. Ok, ¿y qué nos puedes contar sobre los audífonos? Porque esto lo hemos visto en el mercado, pero el hecho de que estén avalados por marcas de sonido grandes es una novedad. Bueno, la verdad que tenemos orgullo de traer esta excelente noticia. Estamos trayendo dos versiones de auriculares. Motovat Splash, en primer lugar, en la cual nos hemos asociado con Bose, según como lo dicen en cada mercado, para obtener la certificación de esta marca. Entonces, son Motorola Sound by Bose. Esto significa que la calidad de audio, y por sobre todo las funciones de cancelación de ruido, son muy superiores a lo que uno puede encontrar en la industria en este punto de precio. Esto acompañado de un diseño súper elegante, de protección contra salpicaduras, de una cajita para guardar, pero que también permite ser cargado de forma inalámbrica, de autonomía extra. O sea, un paquete de solución increíble para un audio fuera de sed. Y el otro representante, tengo acá uno para mostrarles justamente, es el Motovats. De vuelta acá, el diseño en el Plus. Este es el Motovats. Ajá, el diseño es protagonista. Además, vienen varios colores de color. Sí, y la magia es que los colores, todo combina con todo. Luego van a encuentro, ¿no? Pero todo combina con cualquier cosa. Entonces, esto es lo que nos da la asociación que tenemos ya desde largo tiempo con Pantón. Bueno, pero ustedes tienen varias asociaciones, ¿no? Voy a enumerar dos que me acuerdo, con Pantón, con Bose, con Corning, con Corning. Para Corning Gorilla Glass y todo el line-up de nuestro portafol. Y el último, que es el de el aroma, que no logró pronunciar Feminish. Feminish, sí. Sí, sí, es una marca de perfumes, de aromas, líder a nivel mundial y que desarrolló una fragancia Motorola con la que estamos acompañando el packaging de nuestro equipo más freemio. Bueno, y una última cosa. Tengo entendido que hay algunos de estos equipos que vienen en promo con los Buds. ¿Cuáles son? Sí, el Motorola Edge 50 Pro va a venir en promoción con el MotoWATS Plus. El Motorola Edge 50 Fusion va a venir en promoción con MotoWATS. Y por otro lado, no hablando de auriculares, pero sí hablando de una función también muy interesante, de carga inalámbrica. El Motorola Edge 50 Ultra va a venir con un cargador de carga inalámbrica de potencia de 50 watts. Lo cual hace que la carga sea muy simple y muy rápida a la vez. Ok, yo no sé si la escuché bien, pero hay uno de estos equipos o varios que soportan carga alámbrica de 120 watts. Eso es casi correcto. Estos dos equipos soportan carga cableada de 125 watts. Si yo tengo que contarles qué significa eso, eso significa conectarlos al cargador durante 4 a 6 minutos y con eso tener energía para todo el día. Ok, y más o menos la carga completa, ¿en cuánto lo tengo? Bueno, estás en el de en torno de los 10 a alguna cosa de 12 minutos o algo bueno. Y súper rápido, dependiendo de por dónde iniciaste, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y un gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!